Y dicen por ahí que no hay pareja perfecta, que las relaciones son difíciles. Bueno, claro que sí, son dos personas con dos mundos distintos y además se pueden deteriorar, por supuesto que sí. Uno de los errores comunes en el ser humano a la hora de querer iniciar una relación es la falta de comunicación. Yo siempre le digo a los pacientes, lo primero que le tienes que preguntar a la pareja o a esa persona con la cual tú vas a iniciar una relación es, ¿qué significa para ti el amor y cómo te lo demuestro? ¿Cómo te gusta a ti que te demuestren el amor? ¿Cómo te sientes tú amado? Bueno, mira, a mí me gusta que me saquen a salir los viernes, me gusta que a lo mejor me cocines una parrillita, esas son las cosas que a mí me llenan. Y a ti, y tú también explicar, mira, a mí me encanta a lo mejor que me acompañes una vez al mes a una ópera porque las personas somos diferentes y los polos opuestos se atraen por esa diversidad. El inconsciente se siente atraído por lo que no conoce. Entonces, ya partiendo por ahí que yo me voy a sentir atraído por algo que es completamente diferente a mí, yo necesito que tú me expliques con detalles cómo te enamoro. Seda y tú sedas a él, y es como un convenio, es más un toma, dame, pero también, evidentemente, tengo que apreciar eso que para ti es importante.